Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más, espero que les guste mucho esta es otra de esas recetas facilitas y super rápida de preparar y pues resulta que se me acaba de antojar hacerme un guacamole entonces y como yo tengo pues los ingredientes entonces pues lo quiero preparar porque se me antojó y de una vez mostrarles como es que yo lo preparo esto pues es a mi gusto y pues acá tengo este aguacate obviamente pues esto nada más es solo para mí así que pues nada más va a ser una porción o sea un poquito un pedacito de cebolla, un huevo duro, la mitad de un limón, sal y pues necesito un platito donde lo voy a preparar ya que tengo el huevo así pelado lo voy a partir en trocitos ya que tengo el huevo así partido en trocitos ahora voy a picar la cebolla listo ya piqué la cebollita también ya que está listo el huevo y la cebolla así muy picadito ahora voy a picar el aguacate que miren que bonito me ha salido este aguacate pues lo voy a partir igualmente en trocitos ya tengo también picado lo que es el aguacate y acá ahora le agrego le agrego lo que es la sal la sal es al gusto y también le voy a estar agregando el jugo de limón y ahora a mezclar muy bien todo y esto para mí es un guacamole acá en El Salvador no sé cómo lo prepares tú sé que es diferente depende del lugar del país se hace de diferente manera pero acá yo lo preparo así y es súper rico súper rico así que se los recomiendo y yo lo voy a estar acompañando con dos tortillas tostaditas así lo voy a estar acompañando yo gracias por ver, bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!